¡Muy pero que muy buenas banda hermosa! ¿Cómo están? Yo soy Maranto, este es nuestro canal Bandita de mi Vida y en el día de hoy tenemos torneito de crafteable para saber cuál es el mejor personaje crafteable del juego así que ya saben banda, like para que siga trayendo este tipo de contenido, falta el de los épicos si veo que está muy apoyado este videito viene torneo de épicos, así que like, se suscriben al canal también porque hay contenido todos los días de Anime Fighter y bueno, me comentan en los comentarios a ver qué les pareció un poquito este video banda, vamos allá, arranquemos ya mismo torneito de crafteables a ver quién es el mejor bueno banda, primera batalla del día tenemos a Goku y a Sasuke, vamos a ver qué pasa con estos dos personajes del primero y segundo mapa bueno, tienen 3 billones de vida los bichos, se van a tardar creo que un poquito, me parece que lo justo y necesario recordemos que estos personajes ya son mejores que los míticos de cada mapa, o sea, Goku es mucho mejor que Picoro obviamente, son 3 Picoro los que necesita Goku, lo que no sé todavía que sí quiero averiguar es Goku a qué mítico es equiparable así que luego voy a hacer un videito de eso para saber más o menos a qué mítico es equiparable porque lo probé contra un Gojo 113 y Gojo lo destroza a Goku pero con un level más, Gojo con un level más, con un level menos capaz que le gana también pero por menos yo creo que debe ser equiparable con un... va a ganar Sasuke, va a ganar Sasuke cómodo debe ser equiparable con algún... no sé, Buda, me animaría a decir que con Netero bueno, ganó Sasuke muy cómodo gente, ganó Sasuke muy muy cómodo no tienen mucha diferencia de mapa estos dos personajes para la cantidad de ventaja que le sacó Sasuke así que Sasuke es mucho mejor que Goku gente bueno, vamos a la siguiente batalla, sí, vamos para la siguiente batalla bueno bandita, siguiente batalla tenemos a Sasuke versus el personaje este de Jojo Bizarre que no sé cómo se llama, así que Coco Requiem dice ahí, no sé cómo será el nombre original pero vamos para allá y para allá recuerden que tengo los críticos desactivados, los críticos están completamente desactivados me van a decir que por qué lo hago con autoclick lo hago con autoclick, ya sé que me van a decir marato con autoclick sí, lo hago con autoclick porque yo juego con el autoclick entonces quiero saber cuál es el mejor jugando con autoclick aparte, si yo no hiciera click acá, no sería real la comparación porque ustedes cuando tiran un personaje aprietan acá, o sea hacen click acá entonces lógicamente tienen que probarlo haciendo click y bueno, si no le hago click no tengo una verificación concreta de cómo lo estoy haciendo así que banda, por eso es que el click está activado, el autoclick vamos a ver qué pasa, me parece que pierde Sasuke acá no por mucho, no, sí pierde por mucho sí, pierde por mucho, miren ya terminó y todavía Sasuke le queda pierde por bastante, pierde por bastante se respeta bastante el tema de los mapas acá se respeta bastante el tema de los mapas crafteable de One Piece, crafteable de Jojo vamos a ver qué pasa, uno para un lado, el otro para el otro vamos a ver, acá hay sólo un millón de diferencia de daño por segundo entre uno y otro vamos a ver qué pasa bueno no, en realidad no es de DPS, sino de click es un millón de diferencia de daño por click o sea que no tiene mucha diferencia vamos a ver cuál habilidad es mejor porque acá lo determinante va a ser la habilidad claramente me parece que va a ganar va a ganar el de Jojo ojo que va a ganar el de Jojo se lo va a llevar el de Jojo y sería la primer sorpresa sería la primer sorpresa del día sí, sí, va a ser la primer sorpresa se lo va a llevar a ver, ahí le empató un poquito no, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva se lo llevó, se lo llevó se lo llevó, llegó antes por la silla de ruedas me parece pero llegó antes, llegó antes, llegó antes banda así que vamos a la siguiente batalla Jojo vs My Hero Academy así que va para allá, para allá vamos a ver qué pasa Jojo vs My Hero Academy yo creo que este de culo lo va a reventar acá sí ya lo revienta sí, no tiene chance acá mira, ya va dos ah no, van iguales van iguales ojo con el crafteable de Jojo ojo con el crafteable de Jojo ahí ya está perdiendo es que cuando tiene la habilidad empata cuando tiene la habilidad empata gente cuando tiene la habilidad se pone a tope no, 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 no empata lo está ganando en este momento a ver si tira la habilidad antes ojo que tira la habilidad de eco ojo perdió por un segundo gente perdió por un segundo bueno, muy bueno el crafteable de Jojo muy bueno el crafteable de Jojo bastante recomendable bastante recomendable quita mapa de World City versus My Hero Academy vamos con My Hero Academy para allá con World City para allá y arrancó la batalla tiro antes a Deku porque tiene un mapa de ventaja así que de desventaja en realidad así que debería ser más fuerte el de World City por eso lo tiro un segundito antes a Deku pero vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa me parece que se lo lleva cómodo el de World City no más sí, se lo va a llevar cómodo Deku tira muy rápido la habilidad tira muy rápido la habilidad pero la habilidad del otro pega bastante pega mucho amigos pega mucho igual vienen muy parejos completamente parejos pero me parece que Deku tira antes la habilidad puede que lo gane ahí metió habilidad el otro no, se lo llevo se lo llevo con la habilidad tremendo, tremendo lo destrozó gente se lo destrozó con la habilidad así que un equipamos acá y vamos a la siguiente batalla Slayer Corpse versus World City versus Demon Slayer Attack of Titan vamos con Attack of Titan para allá Demon Slayer para allá y vamos a ver qué ocurre gente me gusta me gusta me gustan estos torneitos me highlighted estos torneitos me parece que acá se lo va a llevar cómodamente el de Demon Slayer arrancó muy bien Demon Slayer aunque tira la habilidad y pega demasiado la habilidad del de Attack of Titan miren como pero se lo emparejo no, va a ganar el de Attack of Titan por robo gente gana el de Attack of Titan por robo le gana Attack of Titan por robo no, no, no le sacó una barbaridad le sacó una barbaridad creo que es la mayor diferencia que vamos a ver hasta ahora si la mayor diferencia que vamos a ver hasta ahora lo destrozó amigo lo destrozó lo destrozó bueno continuamos listos Tokyo Bowl para allá Attack of Titan para acá arrancamos tuqui tuqui arrancó esta batalla gente acá si ya me parece que no tenés chance amigos de Attack of Titan si no sos el campeón declarado el campeón si le ganás a tres mapas por como vienen los crafteables estos lo declaramos campeón pero absoluto banda absolutísimo no, pero acá ya perdió si, acá perdió acá perdió acá lo detonaron che, es bueno este lo detonó bastante rápido amigos lo detonó bastante bastante rápido ojo que lo empató es que la habilidad pega criminalmente la habilidad del otro pega muy criminalmente amigo perdió pero miren 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 casi que empata es que la habilidad es muy fuerte bueno bastante bien se la bancó Attack of Titan muchísimo vamos ahora con la siguiente llegó Kiyu a uno de los peores crafteables del juego eso ya lo sabemos todos así que vamos a ver cómo pierde mandamos Tokyo Ghoul para allá Kiyu para acá Kiyu hace la habilidad cada un golpe o sea no tiene sentido cada un golpe hace la habilidad lo cual le hace perder muchísimo tiempo van a ver cuando pegue la habilidad del otro lo va a empezar a destrozar bueno aunque va bastante bien Kiyu yo pensé que iba a ir muchísimo peor va bastante bien yo pensé que iba a ir muchísimo pero muchísimo peor obviamente va a perder porque tira la habilidad cada golpe o sea eso lo hace muy lento y es Kiyu no puedo creer que pierda pero bueno pero miren ya le sacó la mitad del otro bueno ojo ojo que puede puede hacer una una digna performance pero no miren mucho tiempo pierde mucho tiempo Kiyu muchísimo tiempo gente Chimera se cayó se cayó hunter por hunter así que Tokyo Ghoul sigue en pie uno de mis candidatos ahora que es Kirito versus Tokyo Ghoul Tokyo Ghoul me parece que acá si ya no tiene ningún tipo de chance Kirito me parece uno de los mejores crafteables del juego tanto el Gold Kirito como el God Kirito Shiny el God Kirito Shiny está muy OP muy muy OP pero bueno vamos a ver cómo le va vamos a ver cómo le va yo lo tengo Shiny y es una locura obviamente lo tengo en un nivel muy alto que eso también ayuda pero bueno va bastante bien por ahora están empatados muy buena performance de Tokyo Ghoul pero cuando pega la habilidad Kirito destroza realmente destroza y se lo lleva gente se lo llevó Kirito se lo llevó Kirito bastante bien Tokyo Ghoul me gustó Tokyo Ghoul me gustó la performance de Tokyo Ghoul gente los dos que más me gustan Kirito versus Ichigo vamos a ver cómo les va a ambos los tengo Shiny ambos están en mi equipo pero los Shiny de cada una de estas versiones vamos a ver cuál gana acá no tengo favoritismo acá los dejo que se maten tranquilos el primero que llegue será el ganador yo a los dos los tengo Shiny los dos los tengo de nivel muy alto es más si gana Kirito te digo que voy a tener que empezar a subirle de nivel a Kirito para probar los Shiny ambos no no va a ganar Ichigo no 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 Ichigo lo destroza o no a ver a ver a ver nada si gana Ichigo gana Ichigo menos mal porque Ichigo lo tengo 132 y a Kirito lo tengo 130 bien gente bien 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 ganó Ichigo menos mal que no tenía favoritismo yo gente estoy hablando medio despacio porque es muy temprano son las 7 de la mañana en mi país y no quiero despertar a los vecinos y que me odien tan temprano bueno bandita seguimos con la gran final bueno banda la final entre Gojo y Ichigo vamos a ver quien gana Ichigo para allá Gojo para acá vamos a ver que pasa por acá no tengo me acabo de dar cuenta que en ningún momento activé las animaciones pero bueno sin animaciones era este total acá lo que estamos midiendo es el rendimiento así que vamos a ver quien gana yo creo que Gojo se lo debería comer en dos panes pero bueno no se sabe no se sabe uy la habilidad Ichigo destroza y la de Gojo también son dos habilidades que destrozan van a empatar van a empatar amigos van a empatar empataron pero empataron pero empatadísimo empatadísimo nunca había algo tan empatado esperen que le voy a tirar los dos para allá amigos completamente empatado vamos a hacer una última prueba una última prueba y vamos a ver que pasa empataron pero nunca había algo igual idéntica manera de llegarme el dinero o sea me llegó el dinero de la misma forma de los dos lados encima van pero par a par no se sacan ventaja gente no se sacan ventaja no 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 es impresionante esto va exactamente igual los números no sé si ustedes alcanzan a ver los números pero van exactamente igual bueno ahí ganó por un segundo Satoro Gojo y lo habíamos mandado antes a Ichigo bueno son iguales son idénticos así que banda voy a armar mi podio y les voy a decir cómo queda para mí a mi criterio porque a mí me gusta bueno bandita este es mi podio el campeón sin duda es Ichigo después le sigue por precio y calidad el de Jojo's Bizarre y sin dudas el último es el de Tokyo Bowl que se queda con el tercer puesto también por precio y calidad les va bastante bien a todos y lo que voy a hacer para la próxima es comparar estos crafteables con los míticos a ver por ejemplo Goku o Sasuke a qué mítico es equiparable como para saber qué tanto vale la pena un crafteable de mapas bajos el de Jojo's me parece que va a valer bastante la pena bueno banditos espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo adiós